Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido, es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas. No me digas adiós, si no hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, si no hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí, porque donde estoy. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. Fueron tantos bellos y malos momentos, que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importantes. Son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudiera devolverte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo. Para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado. Para estar a su lado, hacía lo que hizo. Pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz. Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. Nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Como pensar que la vida puede terminar en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. No llorando. Nada traíste, nada te llevarás. Solo lo que había adentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo. No llorando. Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera tanto vos Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de lujo Donde existen más Donde no hay nada Donde vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello aquí Y a la vida Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Mirando al cielo Deseando algún día Verte de nuevo Sé que estás bien Dime que vas a volver Me duele aceptar Que ya no estás más Hay tanto que quiero decirte Si no estás Ya no me quedan lágrimas Y no tengo fuerzas para llorar Aquella noche que te fuiste No pude despedirme Me aferro a que aún sigues conmigo Y como te digo Que ya nada es igual Quisiera oír tus consejos Pero estás tan lejos de mí Gracias por esos momentos Van tantos intentos Y me cuesta seguir Miré tu foto Y no pude evitar llorar Tú me solías cuidar Dime que esto no es verdad Y es que me duele aceptar Que ya no estás más Hay tanto que quiero decirte Que ya no estás Ya no me quedan lágrimas Y no tengo fuerzas para llorar Aquella noche que te fuiste No pude despedirme Me aferro a que aún sigues conmigo Y como te digo Que ya nada es igual Quisiera oír tus consejos Pero estás tan lejos de mí Gracias por esos momentos Van tantos intentos Y me cuesta seguir Aquella noche que te fuiste No pude despedirme Me aferro a que aún sigues conmigo Como te digo Que ya nada, nada es igual Muy bien Ahorra a que aún sigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.